El 17 de febrero desapareció el 17 de febrero después de haber mantenido dos días antes una fuerte discusión con su novio en una discoteca de Vinaroz Castellón, lugar en el que ambos compartían vivienda desde hace un tiempo. 50 días después, la Guardia Civil ha hallado el cuerpo de Nelea S. de 20 años y origen moldavo, en un descampado de Uchecona, Tarragona, tras la confesión del crimen por parte de su pareja. El cuerpo de la víctima estaba enterrado y presentaba signos de violencia, fue su propia pareja, un joven de 22 años y origen rumano, detenido junto a otras dos personas de misma nacionalidad el pasado viernes, el que denunció su desaparición el pasado 7 de marzo, si bien, una de las amigas de Nelea. Ese fue quien dio la voz de alarma a través de un mensaje en las redes sociales para que se iniciase la búsqueda de la joven. Ella, precisamente, había sido testigo de la reyerta que su amiga había mantenido con su novio el 15 de febrero a la salida de una discoteca en Vinaroz. Ante esto y las extrañas circunstancias que rodeaban la desaparición de Nelea, la Guardia Civil de Castellón abrió varias líneas de investigación en el entorno de la víctima, que evidenciaban que la desaparición de la misma no era fortuita. La linea principal, desde un principio, apuntaba a que el novio tenía algo que ver con todo lo ocurrido. Así, los agentes lo detuvieron el pasado viernes tras descubrir varios indicios sobre su presunta implicación en los hechos como consecuencia de las evidencias obtenidas de las investigaciones y de los interrogatorios que se habían realizado a todos los arrestados. Los agentes llegaron hasta un pareja del término municipal de Uchecona, donde se encontraba enterrado el cadáver de la víctima. Los agentes sospechan, según informa ABC, que el crimen tuvo lugar en el domicilio donde residía la pareja, en Vinaroz, y que después el asesino trasladó el cuerpo con la ayuda de su amigo y de su coche, con el que trasladaron a Nerea S. Hasta el descampado donde la enterraron en la localidad tarraconense, la detención de estas personas todas de nacionalidad rumana, tuvo lugar entre la noche del viernes y la mañana de este sábado en las provincias de Tarragona y de Castellón, donde también se realizaron varios registros en domicilios e inspecciones en vehículos. El detenido estaba viviendo en la casa de sus padres en Uchecona desde que se produjese la desaparición de su pareja el 17 de febrero. La Guardia Civil continúa las investigaciones y no descarta nuevas detenciones de otras personas que podrían estar implicados en los hechos. La Guardia Civil ha precisado que no existen antecedentes policiales ni denuncias previas de la víctima sobre violencia de género. Asimismo, las investigaciones han sido dirigidas por el Juzgado de Instrucción número 4 de Vinaroz, que ha decretado el secreto de las actuaciones. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!